muy buenas a todos chicos, ¿qué tal como estáis? espero que os haya gustado el capítulo número 19 bueno, el último capítulo fue tensión de la pura, de la dura y de la perrona, ¿qué pasó? vale, aparece el ojos, vemos que todos están ahí combatiendo y lo descubren por qué, por culpa de Verónica, que Verónica también se había infiltrado, ahora va el tomo, ¿qué pasó? pero, nada, que llega, bueno, así, se enfrentan todos, Dorotea, bueno, algunos de Dorotea no fueron todos, bueno, algunos, se enfrentan y todo, en fin, aguantar como pudiera y llega Frima y metarse con el ojo, se enfrenta y todo, se han igualado, se empieza a subir una torre que se empieza a derrumbar poco a poco y después, ¿qué pasa? tira su espada, de hada, porque eran dos, tira una free, combaten y dice que voy a pelear por mis compañeros, empieza ahí pa, 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 le raja, le raja desde el pecho hasta abajo y el otro está en plan, ya no puede y dice, ¿sabes qué? yo no me iré, no me iré sin una derrota y corta la cuerda, el cabrón, la corta y, claro, para todo esto, Marile estaba abajo mirando estaba gritando free y ya, en fin, tiene el caso, lo corta la cuerda, se caen los dos, el otro ya estaba muerto obviamente, pero free y estaba bien estaba a punto de caer y, pues, va Marile y hace ahí, ¡fuah! y la coge al aire, le coge al aire y ¡pum! le salva la vida y vemos una bonita escena entre los dos que, a más de uno, a más del fandom, de Marile y de, y de free, pues, estupendo mira, vais a ver la imagen, porque está de... no, 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 lo vais a ver, lo vais a ver, os lo vais a spoilear si no lo habéis visto, no pasa nada lo vais a ver este fue el momento de caer, Marile salta, va, le coge y ahí está, pero coño, ponme la punta de la pecha en la que salen victoriosos aquí la corto, chaval, le corto todo esto, como os dije, fue en plan de ugu, ugu, así veis a ver la imagen, macho, es que es pa... esta bonita imagen nos dejaron los dos y en plan de, aplaudiéndose con las nalgas, así de claro estaba aplaudiendo yo emocionado, chaval, emocionadísimo estaba con el capítulo, en fin en fin, acaba el capítulo después del ending, se nos muestra, a ver, se suele mostrar el avance, ¿no? pero en este caso, no, nos muestran que está, volvieron y van a decir, vamos a dejar el tomo negro en el tomo 9 creo que era, vamos a llevarlo antes a la tortea, lo llevan y de repente aparece el hada de Oz, ¿os acordáis a Oz, el calvito, el que murió, que se sacrificó por Marile para protegerla? pues aparece su hada ¿y qué más? aparece Wolfram que lo tiene ahí, y después que Marile se pregunta, y todos preguntamos ¿cómo? ¿qué hace el hada de Oz aquí? Oz murió, ¿cómo habéis conseguido el hada de Oz? y además, el Wolfram, y no estaba Free, llegaron primero, este, ¿cómo se llamaba? Clara y Marile llegaron, porque Free y el otro no habían llegado madre mía, se puso, esa mierda se prendió y apareció también Verónica, por arriba cargamos a los, ¿cómo decirlo? a los avistadores se los cargó, pero bueno Episodio 19, voz triste y libro negro los nueve samuráis negros, bueno, los nueve tomos negros de Urukuro fueron robados por Ulfran bueno, por Wolfram y finalmente se preparó un libro de hadas negro resultó que Marco Bellwood y su brazo derecho Glip Mercer los guiaban en las sombras y Dorothea se movió para limpiar el ministerio de hadas ¿cuál es su propósito? Aramashoshikia bueno loco pelea va a pelear el hada de Marile con el hada de Dios vale de punto que van a estar en el ministerio de hadas que se supone ya está sospechando Dorothea la jefa está sospechando de él y del jefe de ministerios de la gente que viene en el ministerio de hadas Marile Seria la jefa está hablando Jesús perdón con el presidente de la nación de Dorosca unida unificada y la jefa está sacando espada con quien se va a enfrentar uff es que es que es que esta segunda temporada le ha metido lo que es caña 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 calentura y todo macho madre mía nos fijamos el agravante bueno vamos aquí a todos aquí el culpable estaba usando el hada de Oz bueno que son el misterio elementos de la bestia divina yo soy uno de los expositos por ahora ok Wolfram también disparan en el siguiente capítulo voces tristes y libro negro cuando todo terminará es que la cosa se prendió macho es que esta mierda se prendió uff en fin así que nada más Yuuki lo dejo vale hasta la próxima chau chau ¡Gracias!